Hola, soy Blanca Quintas, tu profesora de Pintura Infantil de Centro Cultural Eduardo Úrculo en el distrito de Tetón, Madrid. Hoy vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero una hoja de acuarela, así gruesa. Luego los colores básicos. Los cinco colores básicos. Puede ser témpera o acuarela. También sal gorda y aquí tenemos sal fina. Luego un vaso de agua, con agua. Una paleta. Un par de pinceles o tres. Uno más grande y otros más finos. Y luego un lápiz, una goma y cola blanca para madera o lo que tengáis en casa para manualidades. Una cola. Y también, como siempre, un papel de cocina. Bueno, y ahora voy a empezar con lo que vamos a hacer. Lo primero vamos a hacer una playa vista desde arriba. Entonces, imaginaros que aquí están las olas que arranplan con la playa. Y, por ejemplo, algunas toallas de las personas que están ahí en la playa. Luego también una sombrilla vista desde arriba. Gracias. 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 Vamos. Vamos a poner la cola blanca. Tenemos ahora que con el placer la voy a limitar la verdad. Vamos a poner un poquito aquí. le ponemos agua le vamos poniendo la cola blanca con el pincel grueso y antes de que se nos seque la licúo un poco, le pongo agua y antes de que seque pongo un poquito de sal lo veis? estoy poniendo sal por encima este es un trabajo de textura este es un trabajo de textura lo repartimos lo mejor que podamos lo repartimos lo mejor que podamos para esto necesitamos que sea un papel fuerte, ¿vale? Que tenga gramaje. Acelero la imagen para que lo podáis ver en menos tiempo. Se tarda más de lo que parece. Ponemos en la zona y luego rociamos con la arena. Con la arena, con la sal. Ponemos primero la cola y luego rociamos antes de que seque con la sal. Gracias. Con cuidado para no entrar demasiado en las formas que hemos hecho, ¿no? Bueno, una vez lo tenemos todo repartido. Vamos a esperar a que seque, ¿vale? Un buen rato hasta que veáis que ya no pega y ya no está húmedo. Bueno, una vez está seco preparamos los colores en la paleta, ¿vale? Y después de limpiar el pincel voy a volver a usarlo para hacer el color de la arena. Ponemos blanco, amarillo... Un poquito de magenta... Un poquito más de amarillo... Y aquí tenemos que tener en cuenta que hay que hacer bastante cantidad, ya que ocupa mucho de nuestra pintura. Así que mejor que me sobre un poquito a que me falte, porque cuando me falte... Pues voy a volver a tener que hacerlo y no me saldrá el mismo color. Así que voy a hacer mucha pintura... Y así me aseguro que me va a quedar para todo el cuadro. Como además tenemos la textura, pues va a necesitar de más color del normal. Así que hago mucho para tener suficiente. Así hacemos un color crema. Así como el color de... ¿No? De la playa, de... Este me ha quedado muy rosa. Le pongo... Más amarillo. También le puedo poner un poquito de azul. Pero muy poco. Apenas se va a notar el azul. Vale, cuando ya tenga un buen pegote... Un poquito más de amarillo... Lo voy poniendo. Algo de la arena se va a caer, ¿vale? Y vamos cubriendo. Así que entre bien... Entre todos los resquicios... Y que cubra bien, ¿no? Y así lo voy repartiendo. Y así lo voy repartiendo. Puedo poner un poco de agua para que me cunda un poco más la pintura. Me va quedando la textura de la sal como si fuera arena. Vale, gracias. Bueno, al final si me quedé con... Lo voy a poder repartir, aunque un poquito más diluido. Y ya está. Gracias. He visto que la sal gorda al final no pegaba muy allá, no sé por qué. Supongo que porque era demasiado gorda, así que mejor cogemos sal fina de mesa. Si tenéis arena por casa, también podría valer si es una arena fina. Bueno, pues ya está esta primera parte. Y ahora voy a hacer el resto de colores, ¿no? Bueno, voy a ir decorando, pues, las toallas y las sombrillas, ¿no? Bueno, lo primero voy a hacer el mar. Así con un azul muy diluido. Y un poquito de blanco. Para la espuma. Y ya está. ¡Gracias! 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 Y con los colores que nos gusten. Gracias por ver el video. Cuando queramos cambiar de color le ponemos mucha agua y lo quitamos con el pañuelo. Luego por ejemplo lo quiero hacer muy colorido. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo o si os gusta a lo mejor el verde. Las combinaciones son muchas así que lo que nos guste. La toalla puede ser de varios colores, hacer varias formas. Gracias. 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 Y luego por último cuando cuando esté seco podemos hacer algún dibujito. o podemos hacer alguna persona en la playa o algún utensilio como una pelota o algo así. se pueden hacer muchas cosas. se pueden hacer muchas cosas. Esto puede ser un escenario o lo podéis dejar así como yo. Gracias. Gracias. Y bueno pues que os apetezca ver el siguiente vídeo y bueno que vaya muy bien. Un abrazo. Adiós.